El monumento emblemático de Warren es único, no lo van a encontrar en ninguna parte del mundo que es la puerta del oriente pequeño. Este es un monumento que inicialmente fue hecho en tapia. Tapia es un material que utilizaban nuestros campesinos para construir sus casas que era hecho con cal y boñiga y agua. Entonces esta puerta de oriente es construida de esa manera. Desde que existe el parque principal de Warren, la puerta ha existido, ha sufrido transformaciones en el tiempo. Primero tenía unos murales como tipo murallas a los laterales y ya luego se las quitaron para poder ampliar un espacio mayor para el peatón y actualmente es así. Ella nos representa, aquí podemos contar la historia de Warren como la puerta del oriente antioqueño. ¿Por qué se llama puerta? Porque es el primer municipio del oriente antioqueño, es el primer municipio del oriente antioqueño que encontramos sobre autopista Medellín-Bogotá. Entonces que nos conecta al valle, conecta dos valles, el valle del Valle de la Urra y el Valle San Nicolás. Entonces por aquí entra todo el mundo que va hacia el aeropuerto internacional, hacia el oriente antioqueño, hacia los otros municipios como Marinilla, Warren. Hasta Bogotá, la capital. Correcto, está la autopista Medellín-Bogotá. Entonces conecta a las dos ciudades principales del país. Los murales buscamos contar historias y hacer homenajes tanto de toda la historia que tenemos en el municipio. Aquí tenemos por ejemplo uno que es el homenaje a las chivas, lo que les contaba ahorita en Plaza de Mercado. Que nuestras chivas son realmente un transporte propio que busca incentivar y pues conservar toda esa tradición de nuestras montañas y toda esa tradición de nuestros pueblos antioqueños. Entonces aquí tenemos este mural que hace homenaje. Y tenemos otro de nuestros murales hecho por un artista guarneño que se llama Raúl Zapata. Es un homenaje a nuestros silleteros. Guarne es cuna de silleteros. Como les contaba ahorita, el mayor porcentaje de nuestros silleteros que participan en el desfile de flores son de Guarne. Aquí le hacemos un homenaje a todos nuestros silleteros, las diferentes categorías o clases de silletas que tenemos, como nuestros silleteros los cargan en sus espaldas. Así que aquí tenemos una gran diversidad de muestras de nuestros silleteros. Marce, contémosle un poco a la gente que cualquiera dirá, uy, ese señor se debe estar matando, cargando esa silleta. Pues realmente sí, son silletas de mucho peso. En este caso, por ejemplo, esta es una silleta tradicional, se llama tradicional porque es la primera silleta que salió en desfile de las flores. Es una silleta que se arma en una silla. Estas sillas tienen... Silla, lo que llamamos taurete o silla, sí. Sí. Correcto, sí. Sí, digámoslo de esa manera. Esta silleta fue traída por los españoles para ser transportados por las montañas. Los transportaban inicialmente los negros, los esclavos, y luego lo fueron haciendo los mestizos o los colonos. Y después de la colonia, nuestros campesinos lo utilizaban para transportar las flores y sus cultivos de las altas montañas a la ciudad de Medellín. No podíamos dejar pasar este dato por alto, y es un dato muy simbólico y muy interesante, y llama muchísimo la atención. Y nos lo va a contar Marcela. Marcela, estamos en la quebrada de la mosca. Correcto. ¿Por qué? A ver, háblanos de ese dato. Bueno, este dato es curioso porque normalmente los ríos, como afluentes, recorren el país de norte, de sur a norte. La quebrada, la mosca, lo hace al revés, es decir, de norte a sur. Y esta quebrada desemboca en el río Negro. Hasta para eso Guarne es especial. Continuando nuestro recorrido por Guarne, nos hemos venido al cementerio municipal de Guarne, y su nombre es cementerio de Guarne. Buenas, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo están? Vende usted aquí ramilletes como para poner en las tumbas, ¿cierto? Sí, señor. ¿Me podría enseñar una, por favor? ¿Su nombre es cuál? Jorge Londoño. Don Jorge, ¿qué costo tienen esos ramilletes? Cinco mil. Cinco mil, ¿la gente los usa mucho? Sí, señor. ¿Naturales o artificiales? Naturales y artificiales. ¿Vende de los dos? No, por el momento tengo naturales. Naturales. Agradecerle. Muy gentil. Voy a entrar a conocer el cementerio. Y ya aquí son las tumbas. Estas son aquí sí las personas. Miren. Qué bueno. Aquí sí hay una muestra. El tema religioso donde descansan los muertos. Ahí, al igual que en todos los municipios que hemos visitado, este es muy colorido. Nos encontramos en una de las calles principales de Guarni, que es la calle de las comidas o la calle de las palmeras normalmente llamada. Aquí vamos a encontrar mucho comercio, restaurantes propios de nuestro municipio, farmacias, centros comerciales, pasajes comerciales. Es una calle peatonal, así que la gente puede andar tranquilamente por acá. Miren, la tradicional arepa de chócolos con quesito. Muy buen punto. Gracias. Miren, hay una combinación de miel de abeja y vinos. Miren, hay una combinación de miel de abeja y vinos. Hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Hola. Alejandra, ¿nos puedes contar qué es lo que comercializas acá? Sí, claro. Son miren a base de frutas. Sí, colorantes, miel tradicionales. Porque el alcohol produce 100% la fruta. ¿De qué frutas estamos hablando? Muéstranos un poco. Miren, tenemos de maracuyá, guayabara, asá, ocho y jora. ¿De qué precios estamos hablando? Más o menos. El litro sería a 30, el litro sería a 18. Producidos por ustedes, ¿cierto? Sí, en la región, la vereda de San José del municipio de Guarni. Miren, cafeteros, qué lindo emprendimiento. Miren, esta es la ochoa, la famosa ochoa. Esta es la guayabita. Arasá. Arasá. Miren, qué linda. Muy tradicional en esta región. Maracuyá. Y el famoso maracuyá. Le llama la atención esto. ¿Qué tienes acá? Es un mostrario que yo traigo. Pongámoslo en cámara. Yo lo traigo para que la gente pueda apreciar los panas. Y a mí él, que ve que cayó del panal y me aprecio, ya se cristalizó. Que no es... ¿Qué? Es mala por lo que es que nos hace. ¿Estamos en redes sociales? Sí. ¿Cómo te encontramos? Nos encuentran como arroba panales del sol. Arroba panales del sol. ¿Y algún número telefónico o whatsapp donde podamos encontrar? Yo me muevo por redes. Y mi número telefónico es 30443. Y no me hace. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Qué lindo emprendimiento. Me ayuda para que pruebas. Mucha variedad de productos. Guayabita. Cuéntanos, ¿qué cultivas? Bueno, tenemos varias cocinas. Tenemos la uchuva, tenemos el tomate, el cilantro, brócoli, coliflor. Tenemos también las arepas, varias cositas. ¿Tierra propia, cultivo propio? No estamos comercializando. La mayoría, la mayoría, somos nueve mujeres y cada una saca su cuerpo. Es el que quiere contactarlas, que busque los servicios de ustedes. ¿Cómo llega a ustedes? ¿A través de páginas o a través de teléfono? Tenemos la página de... Tenemos Instagram, tenemos... ¿Cómo es el Instagram? Arroba, reddemujeresquetrasomalicando. ¿Y el lista y el teléfono? Sí, el teléfono es 319-503-1780. Invíteme a los viajeros del mundo a que los visiten. No, pues nada, por acá, para que se pasen, para mirar nuestros productos, para que se acogen. Y a mirar a Guarnes. Mirar a Guarnes, que hay muchas cositas. Y mujeres lindas como tú. Invítame al mundo, a todos los viajeros, a que vengan a conocer tu emprendimiento. Claro, bienvenido. Aquí nos esperábamos por demostraciones. Son micores muy ricos para tomar solos, para combinar con hielo y con otras bebidas. Hacen parte de un buen maridaje, una buena comida, es buen compañero este tipo de licor. Sí, señor, excelente. Por ejemplo, el de jengibre va muy bien con las carnes. El de café va muy bien con el pinto, con el cappuccino. ¿Cierto? También son bases para preparar fronteriores. ¿Ya me estoy probando acá? Están probando la crema de café. Cuéstrame el envase, por favor. Claro que sí. Esa es la crema de café. Crema de café, vamos a degustar. Sí, sí. No, qué delicia, hermano. Y aquí, si uno se toma muchas cremitas de café, se va como enrumbando también. Claro que sí. Cafeteros. Con guacamole, miren. Llegó el guacamole. Qué rico. ¿Y cuál es tu número? 313-574-7546. Qué bueno esto. Esto sí es, esto es algo innovador, cafeteros, miren. Quiero que él repita el nombre. Jabó. Jaboticaba. Jaboticaba. Este árbol se llama guapurú. 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 Árbol guapurú. La fruta de cajabocicaba. Miren qué riqueza esto. De veras, que motiva mucho. Miren, miren este espacio. Lo que es cultura. Hermoso esto. Miren qué lindo. No. Sin palabras. Todos los detalles puntuales. Todos los detalles puntuales. Miren, por donde caminamos hay arte. Eso es lo que caracteriza el Museo Articuario-Restaurante. Arte. Aquí tenemos arte por todas partes, desde las lámparas, las paredes, los muros, todo habla. Es arte. Miren. No. Invita a compartir la gastronomía con el arte. De veras, qué espacio tan lindo, Marcella. Nos contabas que es una señora de 90 años. Sí. Que vive en Marinilla. Siempre ha tenido su tradición. Nunca compraré. Decidimos comprarla y traerla a sacar un producto de primera mano para venderlo a sacar. Cafeteros, miren lo que es. Lo que es querer hacer cosas en pro de la comunidad y en pro del emprendimiento. Y igual el tomate cherry también es un emprendimiento. Miren, el tomate cherry. Y tenemos varias ayubalinas, chelis, perlas. También tenemos esquilos de los chelos. Y todo es de primera mano. Y apoyando lo nuestro, ¿no? Lo nuestro. Lo nuestro. Muy bien. Este es el sitio donde se endulza la vida. Como ustedes ven, ella lo está preparando. Es una galleta tipo blea. Trae arequipe, trae crema de leche, trae lecherita y trae los dulces. O como la DSS, solo con arequipe, con solo arequipe, como se la quisiera preparar. Bueno, viajeros, ya saben. Si quieren endulzar la vida en guarne. Aquí en Dulce Sentación, claro que sí. Mírenle el tamaño a estas empanadas. Son una cosa cebadora y deliciosa. Entonces se come una y no deja de parar, se come la otra, la otra, la otra, la otra, la otra. Así que. Cafeteros. Empanaditas de parroquia, ¿verdad? Está hirviendo. Uy. No. Marce, tienes razón. Se come uno una. Realmente son deliciosas. Así que todos invitados. Para que cuando vengan a guarne no pueden dejar de venir aquí a las empanadas del matadero. Las empanadas del matadero cebadera. Cebadera. Cafeteros. Buen punto. Esto es cultura. Esto hace parte de la historia gastronómica. No tanto de guarne, del país. Se han tejido civilizaciones a través del producto de la empanada. Profeteros, miren qué delicia. Tenemos otra que le gusta mucho a los extranjeros, que es la granadilla. Un poco ácida, pero deliciosa. Pero no es tan ácida como el maracuyá. Es un poquito más dulce, pero sigue siendo la línea de los cítricos. Esta es la granadilla. Gulupa. ¿Por qué te vas tanto dándole a ese palo? ¿Ese palo va a quedar más algo porría o con tabel? Constantemente para hacer la gelatina hay que darle mano, hay que manosearla. Dicen que lo que se manosea, lo que no se manosea, no sabía nada. Entonces, ¿cuánto tiempo te demoras manoseando eso para que sepa algo? No, constantemente hay que echarle, como le digo, vea, negra que cojo, la vuelvo blanca. Toda sale negra, es un proceso. Toda sale negra, negra que cojo, la vuelvo blanca. La negra te vale cuatro mil, igualmente la de blanca, si no son racistas. Blanco, negra. Y otro consejo, el diabético, pase de largo. No, el diabético tiene que reforzar el azúcar para que no sufra de ella. Ay, no, el diabético. Me acuerdo de que esto es con panela. Es con panela, sí. Con panelita. Con chichito natural. Bueno, cafeteros, ya lo ven, un emprendedor, un campesino que le hace honor a sus costumbres y a sus tradiciones. Esto lo aprendimos de la abuelita. Nos trae la enseñanza de la abuelita, lo típico, tradicional. Más así es que tener la abuela viva, vos ya tan viejito. No, no nos quedó la abuela, pero nos quedó el emprendimiento. Cafeteros, hay que apoyar la industria nacional, hay que apoyar estos emprendimientos. Muchachos, aprovechen antes de que estire la pata, muchachos. Vean. En Guarne trabajamos mucho por el deporte. No solamente en la zona urbana, sino que también hacia las zonas rurales. Entonces, aquí tenemos complejos muy interesantes, donde hay clubes deportivos de todo tipo. De tenis, de baloncesto, voleibol, balonmano, natación, fútbol, patinaje. Bueno, de muchos, hasta de tejo también. Miren qué escenario deportivo tan moderno. Felicitaciones, Guarne, de veras. Esto es grandes ligas. Por eso Colombia tiene patinadores de talla mundial y ganan tantos campeonatos. Porque es que miren las instalaciones. No. Me enorgullece mostrar estos escenarios. Y sobre todo, que piensan en los jóvenes. Miren en el centro una cancha de balonmano, de microfútbol, con una dotación muy moderna. Supremamente moderna. Bueno, aquí en esta parte tenemos los escenarios de polígonos de tiro. Tenemos el polígono de 10 metros, de 25 metros, como el que acabas de grabar. Y allí vamos a ver el de polígono de 50 metros. En este momento... ¿Cuál es la diferencia? La distancia. Correcto. Para el tiro, como son... Es tiro deportivo, es tiro de distancia. Entonces, la diferencia de los escenarios es por la distancia. Es decir, el que es de 10, son 10 metros, 25, 25 metros, y el otro es de 50, 50 metros. Galería de tiro, correcto. Acá, por ejemplo, tenemos un triple de nitropistón, calibre 4.5, con una mira telescópica de marca Bussner, de 9x40. Este es para hacer tiro de precisión, funciona tiro a tiro, o sea que yo tengo que recargar cada vez que hago una entrega. Y este es el escenario, explícanos un poco cómo funciona el deporte, porque al igual que yo no sabemos mucho de esto, hay mucha gente que no sabe. En el tiro de precisión hay varias ramas, el BEMREPS, el TARGET, está el tiro olímpico, que es el que nos ha dado algunas glorias por los problemas que ha tenido Colombia en cuanto a la adquisición de municiones y de armas. ¿En qué estás haciendo una labor muy poco conocida en el país? Pues, te voy a ser sincero, estoy conociendo, hermano. No el deporte, porque en realidad sí conozco el deporte, pero este tipo de instalaciones y de recreación no tenían ni idea de que existían. Aquí hay un feligre más, hermano, por llamarlo de esa manera. Bienvenidos siempre, bienvenidos totalmente, Guarneles abre las puertas y el Club de Tiro Mozambique más. Es el primer municipio que tiene el canal desde su creación con esta villa deportiva, este almacén. Buen punto, muy buen punto, muy pro esto. Está para los niños, miren. Queda uno. Tenemos gimnasio al aire libre, otro gimnasio, aparte del que hay allí. No, 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 de verdad, me voy satisfecho, muy, muy satisfecho de ver cómo los recursos de los impuestos se ven bien reflejados en estos escenarios deportivos. Miren, otro gimnasio al aire libre, pero este ya con barras, con paralelas. Y el parque recreativo, la equidad al fondo. De verdad, sin palabras, qué lindo esto, qué lindo Colombia poderle decir al mundo que el deporte para nosotros es fundamental. Y más en este pedazo de tierra de Colombia, que sí tienen muy claro cómo apoyar a los jóvenes en su desarrollo deportivo. Continuamos. Hay un ritual que nunca dejaré de hacer en el canal. No es otra cosa que irme a la mitad de la cancha, pararme en el centro y hacer un paneo. Muy, muy pro esta cancha. Sintética, como muchas, pero reglamentaria. Miren sus tribunas y un escenario moderno, muy moderno. Se habla que esto no tiene más de 10 años. Y como es costumbre y ritual en el canal, estoy en toda la mitad del escenario deportivo. Y vamos a hacer el paneo de rigor. Y vamos a hacer el paneo de rigor. Y vamos a decirle al mundo que Colombia, Antioquia, Guarne, tiene unos verdaderos escenarios deportivos. Continuando con nuestro recorrido por Guarne, Marcela nos va a contar un espacio mágico. Marcela, ¿dónde estamos? Bueno, nos encontramos en los bosques de la Brizuela y vamos a llegar a un lugar mágico. Esos son bosques húmedos. Les recuerdo que estamos más o menos a una altura de 2.250 sobre el nivel del mar. Yo lo tengo. Entonces, hace que tengamos unos bosques húmedos, de pinos, mucho musgo. Entonces, estamos andando por un tapete de musgo, la cosa más espectacular. Les cuento algo muy especial. Es que estos senderos también son senderos prehispánicos. Aquí, como les contaba, habitaban los indígenas tamíes, quienes transportaban o hacían trueque con otras tribus en Santander con oro y sal. Entonces, estos eran los caminos que nuestros indígenas utilizaban para recorrer la cordillera central, ir hasta la cordillera oriental, subir con los productos de oro y sal y regresar con productos de agricultura. Entonces, aquí empezamos a visualizar una cascada espectacular. Les invitamos a todos nuestros viajeros y cafeteros para que conozcan este bosque maravilloso y miren lo que nos recibe al fondo. Una espectacular cascada. Ya no, pues espectacular. Tiene una caída de 17 metros. Su pozo es muy hondo. Entonces, si se puede nadar, la recomendación es para aquellas personas que sepan nadar. Es un agua muy fría, pero es deliciosa, es refrescante. Estamos en la hora ideal, que es el mediodía, donde el sol está en toda la superficie y calienta el agua. Entonces, es un lugar maravilloso. Lo vamos a ir acercando para que vean la cascada tan espectacular. Cascada Labrador. De veras que, igual que en los charcos de Tapartó. Hola, señorita. Hola, ¿cómo están? ¿Bien o no? ¿Cómo has ido? ¡Tararararán! Sí, estoy en el programa grabando. ¡Tarararán! ¡Te tiro, Mozambique! ¡Ay, qué rico! ¡No, ya está! ¡Ay, Colombia! ¿Qué tiro? Cada vez me enamoro más de ti. Aquí están haciendo un sancochito, miren. Están aprendiendo a nudar para poder hacer rato. Esto es muy cultural en Colombia. El sancocho. La verdad que está bien, ¿cómo está? ¡Qué rico esto! ¡Hoy, cómo vamos! Hoy le tocó el papel de cocinero, ¿o eso es amor patria? ¡Es amor patria! Y le estamos haciendo sancocho de... Sancochito de res. ¡Ah, que aproveche la prenda! Bueno, me voy a encontrar con Marce. Marce nos va a contar un poco. ...de este espacio. Bueno, esta es una cascada maravillosa. Como les contaba, tiene 17 metros de caída. Para hacer rapel es fabulosa. Es de nivel 3, para aquellos que conocen de este turismo de aventura. El charco es delicioso, es hondo, sí, pero recomendado para aquellas personas que sepan nadar. Es rico, es frío, es refrescante. Como ustedes pudieron conocer ahorita con Jaime, es un lugar propicio para venir con familias, amigos, para hacer sancocho, bañarse en la quebrada. Esto es muy típico de estos pueblos, donde tenemos mucha abundancia de ríos. Podemos venir alrededor del río, de la quebrada de los charcos, a hacer sancochos, a sacar un fiambre y poder disfrutar de estos espacios tan maravillosos. ¿Hay que pagar para venir acá? ¿Hay algún boleto de entrada o esto es libre? No, esto es un bosque libre, es un espacio abierto, todo mundo es bienvenido. Aquí la gente puede venir y disfrutar. Les hacemos muchísima recomendación del cuidado de la naturaleza, del cuidado de las basuras. La basura que ustedes traigan, vuélvase a la de llevar. Tenemos que cuidar estos espacios para que así como usted lo encuentra limpio, también lo dejemos limpio. Hoy tenemos un día de campo, de supervivencia, donde vamos a hacer puentes improvisados, donde vamos a ver orientación geográfica, que hace unos minutos lo vimos. Y a continuación vamos a comenzar a hacer esos puentes improvisados y terminamos con un rappel sobre esta cascada majestuosa. ¿Qué tiene que hacer la gente? Comunicarse a nuestros números telefónicos, el 310-401-3113, o en su efecto, venir a visitarnos en Guarne, que es el municipio de las Puertas Abiertas. ¿Cómo no mostrar esto, por Dios? Colombia, el mundo, vengan, visítenos. Tenemos unas riquezas impresionantes. Miren, cafeteros. No, 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 sin palabras. De veras que, sin palabras, Colombia. Estos sitios hay que visitarlos. No tenemos que irnos para afuera a visitar otros países. Esa es acá, donde está la riqueza turística de nuestro país. Guarne, Antioquia. Viajeros, imperdible. Hay que apoyar el turismo y para eso, a donde vayan, consigan una guía local. Aparte de que es su oficio, su profesión, aman el espacio, conocen el terreno. ¿Qué más que Marcela que nos cuente su oficio y dónde la podemos contactar? Bueno, yo soy comunicadora social y guía de turismo profesional. Me pueden encontrar en el 313-685-0582 y en Facebook y en Instagram como guía turística Guarne. Allí pueden hacer todas sus reservas. Tenemos tours maravillosos, tours de naturaleza, tours culturales e históricos, tours gastronómicos. Tenemos tours de aventura, como este del que hoy estamos viviendo. Y tenemos diferentes actividades para desarrollar en el municipio de Guarne. Así que pueden contactarme y estaré atenta para que puedan disfrutar de ese lugar tan maravilloso. Como decía Alejo, el del club, ¡Hurra! ¡Ajua! ¡Ajua! Bueno, esta es una cascada maravillosa. Se llama Cascada del Refugio, precisamente porque está al lado de Truchera y Hotel El Refugio del Pescador. Es una cascada muy fría, refrescante y tiene un dato muy curioso. Y es que en Guarne contamos con minas de sal. Y en su interior, una parte de la cascada y del río como tal, tenemos una mina de sal. Y de ella fluye sal. Entonces, al unirse con el agua, va haciendo un afluente de agua dulce con agua salada. ¡Qué espacio tan agradable este! De acá se puede venir a almorzar, a pescar, a recreación para los niños. Miren la parte de pesca. Esto es hermosísimo, a mirar. La verdad, Cafeteros, que una de las cosas que más me simpatiza de poderles mostrar todo emprendimiento es la creatividad con la que Colombia y sus habitantes manejan todo el tema ecológico y productivo. Miren, estos son estanques de truchas. Esto es una cosa, primero, muy bien diseñada, muy tecnificada. Y segundo, se tiene ese respeto por la naturaleza. Pero esto está lleno de pescados. Y es gradualidad. O sea, se escalona. Y van pasando de un estanque a otro a medida que van creciendo de peso. Este es un hotel con truchera. Un hotel con truchera, un glamping. Pueden venir a pescar, a almorzar, a hospedarse. La gente que viene a pescar, ¿cómo ejercen la pesca? Es una pesca deportiva. Pueden venir a pescar y si quieren llevar o comer acá, como quieran, tienen dos opciones, para comer o para llevar. El costo, háblame un poco del costo. La libra vale dos de 500 arregladita. Arreglada ya preparada, con arroz, con todo. No, dos de 500 la libra para llevar. Sí. Y en corte mariposa. Y para comer acá, 28 mil pesos frita. Bueno, y una noche, si yo quiero venir con mi pareja a quedarme una noche acá, ¿qué costo tiene? Vale dos 90 la pareja, con desayuno, almuerzo y cena. 290 mil. Invítame al viajero del mundo a que vengan a este espacio, Jorge. Por aquí los esperamos, es un lugar a 10 minutos del parque de Guarne, en la vera Aguapante, Refugio El Pescador. Nos encuentran en Facebook y en Instagram. ¿Cuáles son tu Facebook y tu Instagram? Refugio El Pescador. ¿Tenemos WhatsApp? Sí, también. ¿Cuál es? 320-878-1601. Jorge, muchas gracias, hermano. Mucho gusto. Muy formal de tu parte. Colombianos, extranjeros, este es el sitio a venir a pasear, a comer y a degustar una deliciosa trucha. Otra de las atracciones del pescador son los paseos en cuatrimotos. Miren, usted puede venir a programar su tour y lo llevan a recorrer la vereda y el espacio. Agradecido con Guarne, agradecido con su gente, le llamó mucho la atención su cultura religiosa, su cercanía con la ciudad de Medellín los hace un municipio, quizás como un barrio de la gran urbe de Medellín. Su gente, su cultura, su gente, su cultura, su campo, importantísimo. Tienen una agricultura y unos escenarios deportivos dignos de admirar. Gracias. Agradecer a toda la comunidad, al guía que me atendió por tan semejante recibimiento. Eso es lo que busca el canal Cafeteros, llevarlos por estos espacios. Recuerden, suscríbanse en el canal de YouTube, Instagram, Facebook, denmele clic a la campanita, así les llegan las notificaciones. Compartan estos videos seguro y convencido de que les va a gustar. Gracias. Gracias.